Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, nos encontramos acá en este nuevo video Les voy a comentar un poco sobre lo que es este lugar Es una reserva natural bellísima que todos deberíamos de conocer Como les puedo comentar es una reserva natural que se encuentra ubicado acá Las Cruces Petengue de Mala que está un poco alejado de la capital Esto se conoce como una reserva natural de vida silvestre Lo que ustedes pueden ver a continuación como nosotros llegamos al lugar La verdad es un poco accesible Acá les dejo un poco de lo que grabé bajo el agua Que se pueden dar ustedes cuenta que es parte del arroyo San Teodoro Que se extiende por varios kilómetros acá en las Cruces Petengue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno si ustedes quieren llegar a este lugar hay dos caminos Uno para los aventureros de 4x4 Y otro para los aventureros que no tenemos automóvil de doble tracción Sino que es sencillo Entonces uno está por el lado de Izabal Y el otro lado está por Cobán Bueno les recomiendo que si ustedes quieren llevar un viaje cómodo y confortable Se vayan por Izabal Y a los que nos gusta la aventura algo duro Que de verdad si está complicado la llegada Que por lo menos hay un... No es el 100% del recorrido Pero si hay unas partes un poco no muy transitadas Bueno nosotros hicimos esta travesía por el lado de la aventura 4x4 Y nos dirigimos por todo esto detrás de Rabinal Baja Verapaz Hasta salir a la cumbre que le llaman la verdad Cruzándonos todo Cobán Hasta llegar a la trapeza del norte Ahí cruzamos nosotros a lo que se encuentra acá Que es el cruce donde nos dirigimos hacia Petén Y llegamos a Sayakche Ahí en Sayakche Cruzamos el ferry Y nos dirigimos al municipio de las cruces Petén Por ferry Es una aventura un poco apreciada y bonita Que yo siento que es un poco corta Pero todos deberíamos gozar un poco por lo menos esta travesía Por medio del cruce de ferry Entonces si ustedes quieren llegar acá Entonces desde Sayakche Hasta aproximadamente una hora o media En automóvil Desde Sayakche Ya pueden tomar ustedes una lancha Y nosotros estuvimos ahí Y nos comentaban que cobran alrededor de 700 quetzales Para llevarlos hasta el nacimiento de agua cristalina Que es el cráter azul Bueno este es un poco el intento que tuvimos que hacer nosotros Para poder llevar nuestro automóvil Hasta este nacimiento de agua Pero lamentablemente es dura la pasada Entonces fallamos el intento en el automóvil Pero no nos quedamos tranquilos Caminamos y caminamos Aproximadamente desde el primer nacimiento Hasta el siguiente Caminamos aproximadamente 15 minutos Hasta llegar al nacimiento Donde le conocen como Laguna Azul Entonces podemos ver acá en este video Lo que conoce la población como Laguna Azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o son nacionales, yo les recomiendo que ustedes visiten este lugar antes de que se, probablemente por nosotros los humanos se aprescan. Bueno este fue el video, espero que les haya gustado, recuerden darle me gusta y suscribanse.